Y en Afganistán el gobierno y las fuerzas talibanes se disputan tres capitales provinciales clave. Los enfrentamientos más intensos se están produciendo en Lashkar Gah, en la provincia meridional de Helmand. Si los talibanes toman esta localidad, sería la primera capital provincial en manos de las milicias desde 2016. Al tiempo que se incrementan los enfrentamientos, también lo hace el número de refugiados que intentan huir del país. Los talibanes también se disputan Kandahar, en el sur del país, y Herat, en el oeste, en medio de una campaña que ha logrado grandes avances en los últimos meses. Estados Unidos, por su parte, continúa ofreciendo asistencia aérea a las tropas gubernamentales, pese a la retirada de prácticamente todos sus efectivos. Mientras tanto, Estados Unidos y Reino Unido han acusado a los talibanes de cometer posibles crímenes de guerra por masacrar civiles en una localidad cercana de la frontera con Pakistán. Los talibanes han negado estas acusaciones. El gobierno estadounidense ha anunciado que acogerá a miles de afganos que colaboraron con sus tropas durante su presencia en el país asiático.